Oye, perdona, ¿me podías decir dónde puedo encontrar algo para fumar? ¿De fumar? ¿De fumar qué? Es que he venido a pasar unas semanas a Sevilla, acabo de llegar y no conozco todavía bien el ambiente. Ah, el ambiente. El ambiente tengo yo un poco en mi casa. ¿Vamos para allá? ¿A tu casa? A ver, date una vuelta, Bertoni. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, vámonos. ¿Tú tienes papel de fumar? No, ya no estás acostándome. A esta hora. Bueno, vale. Pase, ponte cómoda, espérate un momentito que vuelvo volado. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Si yo me estoy buscando aquí la vida igual que tú. ¿Cómo me gustas cuando lo miras? Venga ya, hombre. Si yo estoy intentando picar un coche, tío. Que va a venir la paz y nos va a coger a todos juntos. Hacemos coche, tío. Dejadlo ya y vámonos. Para este. Ahí te queda el robacoche. No, ya. Oye, tío. ¿Quieres un papelito? Un papelito. ¿Quieres diez montañas de papeles verdes entre los zapatos? No. Es papel de fumar, tío. ¿Papel de fumar? ¿Quieres jugar el después? Un papelito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.